Diferentes sitios carífonas de Editorial Atlántico formarán parte del proyecto de defensa de los derechos de la comunidad afro-hondureña, cuya ejecución inicia a partir de este 31 de marzo bajo la valoración de la cooperación española. Se espera que se realicen formaciones a jóvenes de las comunidades cercanas a la ceiba, también la ceiba obviamente, Islas de la Bahía, en el que jóvenes, líderes y lideresas puedan tener mayor conocimiento y puedan hacer incidencia precisamente, que sea una réplica de formaciones que se han venido haciendo anteriormente, obviamente para la promoción de los derechos de la comunidad afro-hondureña aquí en Honduras. ¿Qué han logrado detectar según las investigaciones previas? Bueno, hay muchos desafíos, hay grandes retos, creo que no se pueden resumir en uno ni en dos, son bien conocidos, desde el tema de la educación, el acceso al mercado laboral, en especial que queremos poner bastante énfasis el tema de género, el tema de la igualdad de la mujer y la inclusión, y bueno, pues bastantes otros ámbitos que se han venido precisamente deteriorados por el tema de la pandemia COVID-19, en el que también queremos hacer un énfasis. En tal sentido, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario prepara actividades enmarcadas en la iniciativa suscrita mediante convenio de suspensión. Vamos a tener un diplomado que va a estar enmarcado en este proyecto, que va a tener un componente de migración, vamos a trabajar con una red de procuradores comunitarios, y también vamos a seguir trabajando en todo el tema del diseño internacional de los afrodescendientes, fortalecer la plataforma que ya existe, y poder incluir o tener una plataforma virtual, con toda la información en relación a la defensa de derechos humanos. ¿Cuántas comunidades están integradas? Ahora mismo vamos a iniciar con 64 comunidades afro-hondureñas en los cinco departamentos. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, René Díaz.